Oye, apúrate, apúrate muchacho que está comentando de mi gorda Pregúntale a Roberto, a Indira, a todo el mundo que llegó Así son, historia verdadera Tiene que bajen de peso, pero a mí me gusta así Tomo una libra de más, como yo la conocí Come y come sin parar, me asombré cuando la vi Tiene un muerto para dar, ya todo me hace así Le he dispuesto muchas dietas, aunque ninguna respeta Solo tengo su receta, es esta llena completa La obligan a ir a un gimnasio, cuánta vida quemará A todo le hace rechazo, a la supresión se va Te has perdido la figura, la critican al pasar Muchas quisieran tener lo que ella tiene de más Oye, déjamela ahí, que a mí me gusta así Con bastante carne, carne Déjeme la muchacha así Que estoy cogiendo pasadita Si yo la quiero para mí Porque lo rico se lo quita Si ella tiene una cosita que me gusta Me tiene metido dentro Y es que su libro hace más Para mí no es impedimento Déjeme la muchacha así No, 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 no Estoy cogiendo pasadita Si yo la quiero para mí Porque lo rico se lo quita Y es que por ti la vida Es que sin ti la muerte En tu mano yo abrí mi querer Por eso mulata yo Quiero tenerte A mi lado Amor Ella tiene su cosita Que me gusta, que me excita Quiero conocer y compartir De noche y de madrugada Ella tiene su cosita Que me gusta, que me excita Si, cada día más que pasa Más me gusta, más me encanta Que me gusta, que me excita 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 Másita Déjeme la muchachita Másita nada más Si ella es mi bombón Que me gusta, que me excita Másita Másita Amémonos Másita nada más Másita Másita Si me amo por ti mulata Que me excita Que me excita Másita Másita Elisa en tu mí Másita nada más Elisa en tu mí Másita Que me gusta, que me gusta, que me excita Y es que tiene un swing Tiene el tremendo toque Que me gusta, que me encanta Cualジャ Elisa en tu mí Másita Que me excita Másita Mi accita Másita Másita Gracias por ver el video